Mis queridos moguls, les habla su buen amigo Pokefan Y el día de hoy, gracias a una buena amiga mía, Diana Horan Les traigo lo que sería el Book Tank de Harry Potter Debo mencionar que este video contiene spoiler Quien no se haya visto las películas o leído los libros, salgase del video Ahora, vamos a comenzar con las preguntas de este video Primera pregunta, ¿Cuál es tu libro favorito? De todos los libros de Harry Potter, mi favorito siempre fue y va a ser El segundo, Harry Potter y la Cámara Secreta Porque demuestra el poder que tenía Lord Voldemort en sus tiempos Segunda pregunta, ¿Cuál fue tu película favorita de Harry Potter? Para mí mi película favorita siempre fue Harry Potter y el Misterio del Príncipe Porque muestra el verdadero poder que tenía Severus Snape Y que no era el papanatas que nos querían mostrar los merodeadores Tercera pregunta, ¿Libro que menos te gusta? De Harry Potter Puede que se me venga el mundo encima, pero detesto Harry Potter y el Cáliz de Juego Considero innecesaria la introducción de Cedric Diggory Y considero su muerte una completa basofia La película que menos te gusta de Harry Potter La película de Harry Potter que menos me gustó fue Harry Potter y el Cáliz de Juego Ya que fue innecesaria la muerte y la introducción de Cedric Diggory Sin contar que el torneo de los tres magos se vio muy rebuscado Segunda pregunta, ¿Cuál fue la escena o la parte que te hizo llorar? Obviamente fue cuando Harry y Ginny demostraron su amor verdadero con la cantidad de besos que se dieran Logro conmover mi frío y duro corazón Llevándome a un... ¡A la verga! Yo no tengo sentimientos Es obvio que fue la muerte de Severus Snape La muerte de Albus Dumbledore Y la muerte de Sirius Black Las partes que más me hicieron llorar Ya que me conmovieron la muerte de estos tres personajes Y donde quiera que esté Sé que tienen su honor al máximo Sexta pregunta, ¿Crepúsculo o Harry Potter? Como saga literaria me inclino por Harry Potter Ya que la literatura de Crepúsculo es muy mala Pero en cuestión de películas creo que estoy en un empate Ya que ambas son de mis películas favoritas Harry Potter por sus efectos especiales Y Crepúsculo por su conmovedora historia Séptima pregunta, ¿A qué personaje de Harry Potter Intentarías conquistar? Yo intentaría conquistar a Luna Lodhut Mejor conocida como Luna la Lunática Me parece un personaje muy agradable Y simplemente es hermosa Es que solo véanla Octava pregunta, ¿Cuál es tu personaje favorito de Harry Potter? Albus Percival Wolfrey Brian Dumbledore Esta es la única respuesta que puede haber a esa pregunta Pregunta, ¿Cuál sería tu Patronus? Sin pensarlo dos veces mi Patronus sería una cobra Sería algo que represente mi casa Pregunta, si pudieras elegir entre una de las reliquias de la muerte ¿Cuál sería? Elegiría sin dudarlo la varita de Sauco Ya que el poder siempre va a ser lo más importante Pregunta número 11 ¿Te molestó alguna de las películas? Sinceramente las películas de Harry Potter son muy buenas y entretenidas Pero en Harry Potter y el prisionero de Azkaban Se comieron mucho de los libros Y hicieron a quedar a Severus Snape como una mala persona Cosa que no es Número 12 ¿En qué casa estarías? Según el texto que he realizado Yo soy un Slytherin de corazón Un sangre pura Un mago de los de verdad Número 1 Orden de Merlin Número 13 ¿Cuál es tu materia favorita? Mi materia favorita sin dudas Es defensa contra las artes oscuras Ya que es una materia que puede ser muy útil Viéndola desde el mundo práctico Como lo haría Remus Lupin Por eso y más Es mi materia favorita Pregunta número 14 ¿Cuál es tu profesor favorito? Mi profesor favorito es Alastor Moody Mejor conocido como Ojo Loco Aunque no fue profesor de Hogwarts durante mucho tiempo Demostró su habilidad al crear la porción multijugos En muy poco tiempo Pregunta número 15 ¿A qué actor te gustaría conocer? Es la respuesta que dará todo buen fan de Harry Potter A Emma Watson Es que O sea, esos ojos Ese cabello Esas cejas Ok, no, no quiero que venga la 1 De mandarme por violar una imagen Pregunta número 16 ¿Qué encantamiento te gustaría conocer? Es muy simple El poder que ejerce este maleficio No me importaría acabar mis días en Azkaban Con tal de poder usarlo para mis fines Pregunta número 17 ¿Qué juego tienes? Me he pasado todos los videojuegos de Harry Potter para la Playstation 2 Pero mi favorito siempre será Harry Potter y el misterio del príncipe Número 18 ¿Cuál sería tu posición en el Quidditch? Esta sin duda sería la posición de buscador Porque soy muy débil Para ser un golpeador Creo que como buscador Tendría la agilidad suficiente en la escoba Para llevar mi casa Slytherins a la victoria Número 19 ¿Quedaste satisfecho con el final? Sinceramente Quedé satisfecho con el final de Harry Potter Y no me parecía necesario sacar un siguiente libro Aunque no sea de la auditoría de J.K. Rowling Me parece una falta de respeto a los fans Número 20 ¿Qué es Harry Potter para ti? Para mí Harry Potter es mi infancia Mi adolescencia Y casi parte de mi adultez Gracias a Harry Potter He podido conocer a personas increíbles Como Marcela Peña Que le mando un saludo Y como Diana Hogan Que también se lo envío Gracias J.K. Rowling Este video Les ha hablado su buen amigo Pokéfan Suscríbanse Denle a like Compártanlo con el mundo mágico Y el mundo Mowelt Nos veremos En otra aventura Gracias por ver este video Lumos